HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Las aclaraciones de Santo Tomás tienen tal lucidez y elegancia dialéctica que constituyen una de las partes más importantes de todo su sistema. Acerca del dogma de la Trinidad, la dificultad consiste en entender cómo la unidad de la sustancia divina puede conciliarse con la Trinidad de personas. Para demostrar que se concilian, Santo Tomás se vale del concepto de relación. La relación, por una parte, constituye las personas divinas en su distinción, por otra, se identifica con la misma y única esencia divina. En efecto, las personas divinas están constituidas por su relación de origen, el padre por la paternidad, es decir, por la relación con el hijo, el hijo por la filiación o generación, o sea, por su relación con el padre. El Espíritu Santo por el amor, es decir, la relación recíproca de padre e hijo. Ahora bien, estas relaciones no son accidentales en Dios. En Dios no puede haber nada accidental, sino reales. Subsisten realmente en la esencia divina. Por consiguiente, precisamente la esencia divina en su unidad, al implicar las relaciones, implica la diversidad de las personas, y en especial, implica la diversidad de las personas. Santo Tomás, según Santo Tomás, esta aclaración basta para demostrar que lo que la fe revela no es imposible. Esto es todo lo que debe hacerse en estos asuntos, en que cualquier intento de demostración es más nocivo que meritorio, ya que puede inducir a los incrédulos a suponer que los cristianos se basan para creer en razones carentes de valor necesario. En cuanto a la encarnación, la dificultad consiste en comprender cómo en la única persona de Jesucristo haya dos naturalezas, una divina y otra humana. La iglesia tuvo que condenar, ya en el siglo V, dos interpretaciones opuestas de este dogma, y a estas dos interpretaciones reduce Santo Tomás las otras para poder refutarlas. La herejía de Eutiquio, que, insistiendo en la unidad de la persona de Cristo, reducía a una sola las dos naturalezas, la divina. La herejía de Nestorio, en cambio, insistiendo en la dualidad de naturalezas, admitía en Jesucristo dos personas que coexistían a la vez, la persona humana como instrumento de la divina. La distinción real entre esencia y existencia en las criaturas y su unificación en Dios proporcionan a Santo Tomás la clave de la interpretación. La esencia o naturaleza divina se identifica con el ser de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, por tener naturaleza divina, es Dios, subsiste en cuanto Dios, como persona divina, de modo que es una sola persona, la divina. Por otra parte, dado que la naturaleza humana puede separarse de la existencia, puede muy bien tomar la naturaleza humana, que es alma racional y cuerpo, sin ser una persona humana. Así se comprende cómo la naturaleza humana pudo ser tomada por Cristo, que, revistiéndose de ella, la ha ennoblecido, elevado y hecho de nuevo, digna de gracia divina. Para Santo Tomás, la creación es artículo de fe, solo en el sentido de inicio del tiempo, y no en el sentido de ser producida de la nada. Santo Tomás dice que puede admitirse que el mundo se ha producido de la nada, y por consiguiente, hablar de creación, sin admitir que venga después de la nada. Así lo hizo Avicenna en su metafísica. Y se puede decir que si hubiera un pie impreso en el polvo eternamente, nadie dudaría de que la huella fuera producida por el pie, pero con ello no se admitiría un indicio en el tiempo de la huella. Es decir, que los argumentos a favor de un comienzo del mundo en el tiempo no son concluyentes. Por otra parte, tampoco concluyen necesariamente los que pretenden demostrar la eternidad del mundo. Entre estos últimos, el más conocido de los aristotélicos es el basado en la eternidad de la materia primera. Si el mundo ha empezado a existir con la creación, quiere decir que antes de la creación podía existir, es decir, que era una posibilidad, pero toda posibilidad es materia que se actualiza al recibir la forma. Por consiguiente, antes de la creación existía la materia del mundo, pero no puede haber materia sin forma, y materia y forma juntas constituyen el mundo. Luego, si admitimos la creación en el tiempo, el mundo existiría antes de comenzar a existir, lo cual es imposible. A ello, santo Tomás contesta diciendo que antes de la creación el mundo era posible solo porque Dios podía crearlo, y porque su creación no era imposible. No se puede deducir de esto la existencia de una materia. A los demás argumentos tomados también de Aristóteles, de que los cielos están formados de materia no ingenerable e incorruptible, y que por ello son eternos. Santo Tomás los combate diciendo que la ingenerabilidad y la incorruptibilidad de los cielos, y por lo tanto del mundo, ha de entenderse per modum naturalim, es decir, en relación con los procesos naturales de formación de las cosas, y no con relación a la creación. De modo que ni siquiera los argumentos que podrían demostrar la eternidad del mundo tienen valor necesario. La conclusión es que no puede demostrarse ni el comienzo en el tiempo, ni la eternidad del mundo. Y esto deja libre el camino para creer en la creación en el tiempo.